Este jueves en el Estadio Municipal del Alto, Bolivia hizo valer su localía y se quedó con un contundente triunfo por 4-0 frente a Venezuela, para sumar su segunda victoria en las eliminatorias al Mundial 2026. La Verde apostó por dejar el clásico Estadio Hernando Siles de La Paz y se trasladó a la ciudad del Alto, que se encuentra a 4.150 metros sobre el nivel del mar y es el escenario con más altitud en la historia de las clasificatorias. Y la apuesta resultó la perfección, pues el equipo dirigido por Oscar Villegas sacó provecho de la altura y venció sin inconvenientes a la vino tinto. Los goles de Bolivia fueron obra de Ramiro Vaca a los 13, Carmelo Algarañaz a los 45-5, Miguel Terceros a los 46 y Enzo Monteiro a los 89. Con este resultado Bolivia festejó por segunda vez en las eliminatorias y escaló momentáneamente al séptimo lugar de la tabla con 6 puntos, uno más que Chile que se ubica noveno. En tanto Venezuela se mantuvo cuarto con 9 unidades. Finalizamos la edición futbolera del día de hoy. Síguenos para que te mantengas informado del mundo del fútbol.